Sin tu amor me voy a hacer, lo que voy a hacer, solo vivo extrañándote, en mis horas añorándote, la noche, tu foco y soledad, es toda mi compañía, y me hace solo recordar, lo triste de mi vivir. Y empiezo a sentir ganas de llorar, de decirte siempre te he de amar, que sin ti ya más no puedo estar, decirte que el silencio es cruel, cuando no hay una sonrisa, desierto, no hay amor impiel, cuando se ama de verdad. ¿Cómo me haces falta? ¿Cómo me haces falta? La noche es quieta y se oye mi voz, se está llamando mi alma, ¿Cómo me haces falta? ¿Cómo me haces falta? No aguanto más, creo que partiré, la soledad me espanta, puedo ver que mi vida se fue, y tú haciéndome falta. ¡Se refieren! Decirte que el silencio es cruel, cuando no hay una sonrisa, Es cierto, no hay amor impiel, cuando se ama de verdad. ¿Cómo me haces falta? ¿Cómo me haces falta? La noche es quieta y se oye mi voz, se está llamando mi alma, ¿Cómo me haces falta? ¿Cómo me haces falta? ¿Cómo me haces falta?